Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video, yo soy Jessy y en esta ocasión les voy a estar mostrando un poco del glove up que tuvo mi habitación. Me voy a estar enfocando un poco más en mi escritorio, pues mi habitación aún tiene muchas cosas que quiero mejorar, pero eso se los voy a estar mostrando en el proceso. Así que empecemos por el principio. No tengo fotos ni videos de cómo era mi escritorio inicialmente porque no estaba en esta ubicación. Este escritorio que están viendo es cuando ya pude llevarlo a mi habitación, cuando tuve mi propia habitación en la otra casa donde vivía. Este escritorio tiene historia, es de mi papá y me acompañó pues prácticamente toda mi vida en el colegio. Cuando ya lo remodelé fue mis últimos años del colegio y también pues cuando ya me animé a subir contenido, vean la fecha, vean la fecha. Realmente me trae mucha nostalgia ver cómo todo empezó. También van a ver la diferencia de mi cuarto. Este era mi cuarto antes, era un lugar bastante pequeño, solo entraba un ropero, un escritorio, una cama y una cómoda y así es que yo vivía muchísimos años. También era porque me costaba ser bastante ordenada, por eso es que se ve como que todo muy lleno, así que fue mi culpa. Y eso que incluso aún me cuesta ser ordenada, pero es algo que estamos trabajando. Aquí estaba yo guardando absolutamente todos mis materiales y aquí me di cuenta que realmente tenía un montón. Cuando antes veía y decía no tengo casi nada para hacer las cosas, cuando ya empaqué todo dije no, tengo un montón de cosas. Y durante todo este proceso descubrí realmente que yo no podía ser minimalista. Lo intenté por años y esta época más o menos 2021 fue cuando estaba de moda el minimalismo. Por lo tanto yo quería ser minimalista, pero realmente no puedo. Me encanta el maximalismo, me encanta el color y me encanta todo. Al decir que me gusta todo, me refiero a que me gusta coleccionar muchas cosas. Me gusta tener, por ejemplo, decoraciones, me gusta pegar imágenes, me gusta ver color en mi habitación y no solo ver como que todo blanco o todo beige. Acá ya tenía mi escritorio en mi nueva casa y estaba sacando lo que era el protector, pues iba a volverlo como que todo blanco. Y aquí ya me puse a dar unas buenas barridas a mi cuarto con buena música, claro que sí. Cuando les dije que iba a volver todo blanco era en serio porque le convencí a mi papá a duras penas de que podamos pintar el escritorio. Y también cambiar todas las manijas de las cajas para que se vea más bonito porque como les digo, ese escritorio tenía años. Y también la parte del tablero ya estaba como hundido hacia adentro, por lo tanto compramos un vidrio para que sea como más uniforme y pueda hacer todas mis tareas tranquila. Aquí me di cuenta realmente que tenía muchas cosas y no tenía espacio donde ponerlas. Como pueden ver, estaba todo lleno y yo me estaba estresando porque no sabía cómo es que iba a acomodar tantas cosas. Después de días y horas de trabajo, mi escritorio por fin estaba quedando como realmente yo lo quería. Y digamos que el lugar y todo era mi lugar feliz, hasta el momento era mi lugar seguro. Yo llegaba a mi casa, veía mi cuarto y pues estaba enamorada, pero hasta ahí ustedes pensarán que era la mejor parte, pero no. La mejor parte fue cuando me regalaron mi escritorio. Aquí ya estaba decorando lo que es la pared, tanto la parte de mi escritorio como de mi habitación para hacerlo más bonito y que pues vaya acorde a todo lo que me gusta. Una de las cosas que no me voy a cansar de decir y es que para romantizar tu estudio o romantizar tu vida tienes que adecuar el lugar donde estás a lo que tú quieres para que tengas esa motivación o bueno, esas ganas de hacer las cosas. Sé que no es algo prioritario porque muchos no pueden hacerlo, pero si ustedes tienen la oportunidad, no la desaprovechen. Y aquí vamos con algunos errores que tuvo el escritorio que me di cuenta mucho tiempo después. Y es que yo había hecho esta parte específicamente para poner mis libros, pero adiviné que no entra, no entran los libros porque la parte de arriba es muy grande. Y es que yo, es mi culpa, yo no supe especificar muy bien al momento de decirle al carpintero que tenía que hacer este tamaño. O sea, yo lo entendí, lo sobreentendí sola que lo iba a entender, pero pues ya vieron que no. Algo que también pues medio que falló, pero no es que haya fallado, simplemente que yo no había visualizado que iba a tener una computadora, pero pues tengo una computadora. Y el gran problema de esto es el CPU, porque como pueden ver, está aquí. Entonces, sí es un poco incómodo tenerlo ahí porque no puedo mover mis piernas como me gustaría. Entonces mi idea era como que abrir esta parte para poner el CPU acá, pero pues me da miedo que al final del escritorio se termine destrozando. Así que creo que hasta acá lo voy a dejar, porque no lo había pensado antes como que hacerlo abierto a esta parte porque mi anterior escritorio también era como que cerrado. Este es el final como que del escritorio ya no va a tener como cambios ni versiones. Esto es lo último que añadí y la verdad es que viendo como un vision board que hice hace varios años, es el escritorio que siempre quise. Aquí voy a dejar algunas imágenes de referencia que cómo es que lo quería y terminó tal cual alguna vez la había soñada, por lo que estoy muy feliz. Ahora les voy a mostrar un poco de cómo está mi habitación para que vean el cambio. O sea, ya aparte del tamaño que sí es mucho más grande, ya lo decoré un poco, aunque me falta un montón de cosas. Yo creo que si quieren les muestro en otro video, pero pues eso va a tomar tiempo porque hasta ahora no me puedo decir específicamente qué es lo que quiero. Esta es la parte de mi cama, como pueden ver no tiene mucho. Lo que quiero hacer acá es poner unas sábanas, o sea, hacerme sábanas y algunas almohadas bonitas para que puedan combinar. Lo que hice sí fue poner algunas imágenes que me gustan. Acá quiero poner una repisa, pero no una cualquiera, sino quiero que tenga una forma de corazón. Encontré una muy bonita y creo que esa la voy a colocar y bueno. Luego pasamos a lo que es mi tocador. Es bastante tranquilo, no tengo nada que agregarle. Lo que sí me gustaría es que fuera con asiento, pero pues ni modo. Aquí tengo todo mi maquillaje y skin care y todo. Pasamos a lo que es mi ropero. Este es mi ropero. Ahorita pueden ver que se arruinó la riel y bueno, recién lo voy a arreglar. Pero pues está todo ordenado hasta el momento. Acá es mi librero y pues eso sería todo. Y con esto llegamos al final del video. Espero que les haya gustado. Les dé algunas ideas de cómo decorar su cuarto o cómo no tienen que hacerlo. Porque si van a hacer algún mueble, recuerden medirlo muy bien. He estado muy desaparecida por acá, pero pues pasaron cositas. Ya voy a estar más activa por el canal. De todos modos pueden seguirme en mis otras redes donde subo mucho más contenido. Y nos vemos en un próximo video.